Buenas tardes. Bienvenidos a la primera sesión que inaugura este nuevo ciclo dedicado a la poesía del Perú. Como saben, una de las misiones del Instituto Cervantes es la difusión de la cultura en español, la difusión del trabajo de todos los creadores que conforman nuestro mapa lingüístico con el conjunto de los países hermanos de habla hispana. Por ello es fundamental señalar que el Instituto Cervantes mantiene acuerdos con entidades culturales y académicas de estos países, como es el caso de la colaboración con el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Esta entidad, dedicada a la difusión de la cultura peruana, acaba de incorporarse a nuestra sede del Instituto Cervantes aquí en Madrid, al igual que lo hicieron anteriormente el Instituto Caro y Cuervo de Colombia y la Universidad Autónoma de México. El representante del Centro Cultural Inca Garcilaso, que diera ahora unas palabras, también agregado cultural de la Embajada de España en Madrid, es Alonso Ruiz Rosas. Alonso es cómplice y amigo de esta casa ya durante sus anteriores responsabilidades como director del Centro Cultural Inca Garcilaso en Lima, como agregado cultural de la Embajada de Perú en Francia, pero también como gestor cultural y poeta. Cuando a principios de este año nos reunimos con él para idear acciones conjuntas en Madrid y el resto de nuestra red de centros, pensamos que dado que este año 2018 se cumple el centenario de los heraldos negros de César Vallejo, la conmemoración debería ser sí o sí con más poesía y más Perú. De ahí que hoy inauguremos el ciclo de poesía del Perú, al que hemos añadido el subtítulo de jornadas de creación y aproximación. En él contaremos con poetas actuales, pero también con sesiones dedicadas a poetas como César Vallejo y otras voces imprescindibles de la poesía en español. Este ciclo tendrá aproximadamente una duración de dos años, hasta finales de 2020, como entrada al año de la celebración del Bicentenario del Perú en 2021. Y ahora sí, quiero, sin alargarme más, dar la bienvenida a Carlos López de Gregori, bienvenido poeta. Recordarles que Esdrújula Ediciones acaba de publicar en España una extensa antología de su poesía, que pueden adquirir ahí afuera. Y también agradecer la presencia de la doctora Marta Ortiz Canseco, gracias Marta, especialista en vanguardias peruanas, que va a introducir el recital de la poesía de Carlos López de Gregori. Sin más, a los dos, muchísimas gracias también a todos ustedes. Cedo la palabra y pude un aplauso para Alonso Ruiz Rosas. Muchas gracias. Señoras y señores, queridos amigos, para la Embajada del Perú en España y para el Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, es realmente muy grato poder inaugurar esta noche el ciclo La Poesía del Perú, Jornadas de Creación y Aproximación. Como bien ha dicho la subdirectora de Cultura del Instituto Cervantes, este ciclo coincide pues con el centenario del año 2018, este año, de la publicación de los heraldos negros y nos complace especialmente inaugurarlo aprovechando la presencia en España de uno de los poetas más destacados del Perú contemporáneo, como es Carlos López de Gregori. Su presencia coincide también con la aparición en Granada de una extensa antología de su obra, lo cual nos satisface hondamente. Y felizmente hemos podido también contar para hoy con la participación de la doctora Marta Ortiz Canseco, quien es una experta en vanguardias literarias, poéticas del Perú, y quien tuvo a su cargo precisamente una magnífica edición de los heraldos negros hace algunos años. Yo quiero solamente agradecerles mucho a ambos por participar, por inaugurar este ciclo, agradecer desde luego a la hospitalidad del Instituto Cervantes y la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues, este oye, ¿verdad? Muchísimas gracias a Raquel y Alonso por esta estupenda presentación. Bienvenidos y bienvenidas a este recital de Carlos López de Gregori. Para mí es un honor inaugurar el ciclo y presentar a este gran poeta que, como todos ustedes saben, es una de las voces, y como bien ha dicho Alonso, una de las voces más importantes del Perú contemporáneo. No voy a hablar de su biografía porque, bueno, creo que no es necesario hacerlo. Simplemente quería destacar un par de datos y es que, bueno, como saben, es profesor en la Universidad de Lima. Ha recibido varios premios por su labor poética, ha sido traducido al inglés, al portugués, al holandés. Sus poemas han aparecido en múltiples antologías, tanto peruanas como latinoamericanas, y hoy, gracias a la editorial Esdrújula, tenemos una antología española. Esta antología se llama 99 púas y recoge los poemas desde 1978, año en el que aparece su primer poemario. Es interesante que, bueno, a mí me parece interesante y significativo que aparezca en Granada y también que haya coincidido precisamente con la inauguración de este ciclo. El texto va con un prólogo de un crítico peruano que yo aprecio mucho, que se llama Luis Fernando Chueca. Es un prólogo para mí, ha sido muy revelador leerlo. Y finaliza con una entrevista de Jorge Slava al autor con motivo de la presentación de la antología en Lima. La entrevista también es muy reveladora y lo que yo voy a hacer en esta breve presentación va a ser, bueno, en mi opinión es muy difícil hablar de poesía. Yo me voy a centrar en los poemas de esta antología porque, como el mismo Carlos dice en esa entrevista, son sus poemas preferidos y sus poemas preferidos y también representativos de todo su recorrido literario. Lo que yo voy a ofrecer aquí es mi lectura. No significa que sea una lectura definitiva, simplemente son unas pequeñas claves de lo que a mí me ha sugerido esta antología. Bueno, lo primero que llama la atención es la cuestión de los números y, además, es un tema del que también habla en la entrevista. Se llama 99 púas y la antología se divide en tres partes de 33 púas cada uno. Esas púas serían los poemas, si quieres después hablamos del título. Así que desde el mismo título y desde la misma estructura de la antología llama mucho la atención la cuestión de los números. También dentro de los poemas encontramos muchos números, sobre todo, especialmente el número 3, que también luego podemos hablar de esa pequeña obsesión por el número 3. Por ejemplo, en el poema que se titula El talento y el poeta hay unos versos que dicen Desventurado, hoy 14 de septiembre, nazca por tres veces. Este nazca por tres veces a mí me lleva a Vallejo. Yo tengo un defecto, como ha dicho Alonso, precisamente por haber editado a Vallejo y por haber hecho mi tesis doctoral sobre César Vallejo. La verdad que siempre que leo poesía y, sobre todo, buena poesía, viene Vallejo a mí. Y, sobre todo, si son peruanos. Así que también voy avisando que mi lectura de Carlos López de Gregorio ha sido bastante mediada por mi lectura de Vallejo. Una de esas mediaciones ha sido la cuestión de los números, a la que luego también aludiré, pero también la alusión a su propia persona. Carlos López de Gregorio en sus poemas siempre, vamos, no siempre, pero hay diversas alusiones a su propio nombre y con la particularidad de que alude a sus iniciales. Entonces, encontramos CLD en muchos momentos de sus poemas. Este recurso, bueno, es un recurso utilizado desde Gambó, o sea, es un recurso utilizado en poesía, pero es verdad que el uso de las iniciales para mí ha sido siempre un punto en el que me saca de esa cosa sagrada de la poesía. Digamos que la lectura, que podríamos decir, una lectura fluida del poema, cuando te encuentras unas iniciales, de repente dices esto, ¿cómo se lee? De repente CLD ya se rompe un poco el sonido, la fluidez. Por ejemplo, en el verso, y las vendí a CLD un 14 de septiembre, tres meses antes de nacer. Este recurso, como digo, para mí saca un poco de la lectura, como si al pensar en esas iniciales y en lo que significan, decimos CLD, pero estamos pensando, es Carlos López de Gregori, la lectura como si cambiara de registro, como si accediéramos a otro nivel, cómo se leen unas iniciales en medio de un poema, cuando se está haciendo una lectura mental. Para mí ese punto, digamos, me sirve para hablar de una especie de incomodidad en la lectura de algunos poemas, y esta incomodidad la destaca también Luis Fernando Chueca, en su prólogo, ese universo inquietante, ese incomodar, lo que Chueca dice, llama un desentierro o desencierro, o un hurgar en el misterio, dice Chueca. Creo que estos desacomodos, o parte de estos desacomodos de los que habla Chueca, por lo menos en mi lectura, vienen por algunos elementos concretos, como por ejemplo este que menciono de mencionarse a sí mismo, pero con las iniciales. O incluso en un punto que me gustó mucho también, un verso que dice, se ha borrado tu nombre, Carlos López de Gregori y Rosana. Y Carlos López de Gregori y Rosana aparecen tachados tipográficamente. Esto también creo que es un punto así de anclaje en el que estás leyendo, pero paras y hay un poco así de cortocircuito. O cuando dice, igual a CLD, un escarabajo encornado de sombra, pero distinto. De nuevo, las iniciales. Es un recurso que luego de repente, si te apetece, también podemos hablar de eso. Otras veces, en lugar de mencionarse a sí mismo, lo que hace es meterse como un sujeto, como un sujeto poético, o decir qué es y qué no es. Por ejemplo, en los versos que dicen, tu padre no soy, tu madre no soy, tus hijos que llevas como un amasijo de pescados, y luego sigue el poema bastante largo y en un momento dado vuelve y dice, pero tortuga sí soy, arrastro el mundo en mi concha, pisoteo los huesos de la playa, el barro sagrado, arena soy, sierpes cantoras, remeros con los oídos cubiertos de cera y la carne viva a latigazos. Año se re, me convertí en porquerizo. Y bueno, sigue, como digo, es un poema largo, es el poema titulado Cielo forzado, que volviendo a otro de los epígonos de la poesía latinoamericana, me viene a la cabeza leyendo este poema, Nicanor Parra, en su soliloquio del individuo, por la cuestión de situarse o de identificarse, cuando Parra decía, yo soy el individuo, primero viví en una roca, allí grabé algunas figuras, luego busqué un lugar más apropiado, yo soy el individuo. Ese estar y esa identidad tan palpable, tan notable, es un estar en negrita, como lo he puesto así en mi texto, en negrita, es enunciar, es estar en el mundo, identificándose con algunos de los elementos que lo componen, hace, digamos, que estemos ante una especie de narración de la existencia. Pero al mismo tiempo que se enuncia ese estar, en mi lectura, es como si se clavara una bandera, como estoy aquí, este es mi lugar, pero al mismo tiempo al enunciarlo, lo que sucede es que se vuelve ajeno. Es como un volver ajeno a algo de puro enunciarlo, porque ese soy arena, ese tortuga, soy tortuga, estoy aquí y al mismo tiempo es un elemento que, de nuevo, desincomoda. Soy arena o soy tortuga. De nuevo, así es como yo leería ese hurgar en el misterio del que habla Chueca. Esa identidad, de nuevo, sobre esa identidad, que es misteriosa e incómoda, López de Gregorio, en la entrevista que he mencionado, afirma, y leo, siento que alguien o que muchos alguien van a mi lado. Cada uno aporta algo y el resultado es una identidad fracturada, una sucesión de rostros y existencias que se miran al mismo tiempo en un espejo poliédrico. Bien, entonces se trata de una identidad fragmentada que no terminamos de comprender en su conjunto, pero en realidad es puro reflejo de lo que nos sucede. O sea, ¿quién podría definir su propia identidad? ¿Quién podría decir quién es o qué es? La poesía me parece que es un reflejo precisamente de eso. A esta identidad, que la mencionas además en la entrevista, como eje vertebrador de tus poemas, sumas también en esa entrevista otros elementos como la memoria, el tiempo y el cuerpo. Voy a hablar brevemente del cuerpo y del tiempo y con esto ya le voy a dar la palabra a Carlos. Me interesa mucho el tema del cuerpo, nos encontramos partes del cuerpo por los poemas, muchas, manos, voces, frentes, ojos, cabellos. Por ejemplo, en el poema que dice «Dejaron una mano en la puerta de mi casa, me la probé y se ajustó perfectamente a mi antebrazo». Bueno, me he saltado unos versos entre medias, pero me gusta esa manera de ver el cuerpo de forma fragmentada. Y vuelvo al extrañamiento, a esa incomodidad que menciona Chueca en la entrevista y en relación al mundo de la medicina, que es otra de las claves también en la poesía de López de Gregori. El interés por la medicina parece que es una carrera que quisiste hacer o que no sé si llegaste a empezar a estudiar y que abandonó por la carrera de letras. Y de ahí la presencia constante del cuerpo, la enfermedad como amenaza, el paso del tiempo en el cuerpo. En ese sentido me interesa mucho también cómo relacionas el cuerpo también con el cuidado del cuerpo. Y ahora ya que estamos con la resaca del 8 de marzo, esta revolución feminista y el tema de los cuidados, me llama mucho la atención cómo mencionas a tu abuela, a tu madre y cómo te sitúas como… Bueno, en el poema, no te hablo a ti, pero estoy hablando del sujeto del poema, cómo se menciona o se destaca a la madre, a la abuela y se declara heredero de los cuidados. Incluso hasta llega a decir, fui tu padre, abuela, o también en la entrevista dices que podría decirse que… Ahora podría decirse que soy madre de mi madre, porque llega un punto, como sabemos, en que el cuerpo evoluciona, hay una serie de estragos y los hijos se convierten en cuidadores de las madres o de los padres. Me parece interesante cómo esa cuestión de la medicina, del cuerpo, de la enfermedad, también se desvía hacia eso y hacia la importancia y poner en el centro esa necesidad que tenemos de cuidados. Y en ese sentido también un poco reivindicar esa parte invisibilizada del sistema en el que vivimos. Y por último, quería hablar del tiempo, como he dicho antes, que es otra de las grandes obsesiones de varios poetas del siglo XX, entre ellos nuestro querido César Vallejo. No vuelvo a citar a Vallejo en vano, me parece que hay versos de López de Gregori que los leo, la verdad, como si fueran una lupa a otros versos de Vallejo, como si fueran un camino hacia ellos. Es un diálogo, pero va más allá. O sea, mi imagen en la cabeza al leer estos poemas era como si Carlos López de Gregori o esa voz poética que tenemos estuviera en la casa de Vallejo, mirar a sus libros, tocar a sus papeles, revisar a sus cosas, pasar a las manos así por los muebles y hubiera una estela muy bonita de la poesía de Vallejo en su propia poesía. Y al mismo tiempo con un añadido que, como digo, tiene que ver con esa incomodidad o ese extrañamiento que nos saca a veces de la fluidez sagrada del poema, de la poesía. Hay un poema en concreto, un poema en prosa, hay varios poemas en prosa también en el libro, muy interesantes, que se titula Los escondites, que dice así. Hay tardes que duran unas pocas horas y las pasamos adormecidos en una siesta de moscas y vino. Hay otras que no pueden transcurrir y tiemblan detenidas en la fatiga de un inmenso caballo. Bueno, esto es una parte solo, pero yo ahí leo primero nuestro famosísimo poema de Vallejo, Hay golpes en la vida tan fuertes, pero también otros versos de Trilce, como el que he mencionado antes, Ya la tarde pasó dieciséis veces, ese transcurso del tiempo que en Vallejo se estira y se encoge y que aquí también he creído encontrar. En fin, hay un desconcierto y una incertidumbre en general frente a la existencia, frente a nuestro estado en el mundo y me viene a la cabeza esa frase de Pascal Quiñar, un estupendo autor francés, cuando dice que nacemos con el desconcierto de haber sido concebidos. Asimismo, en el poema, el primer poema de Carlos López de Gregori, que es además de su primer poemario, del 78, dice Un buen día nos descubrimos en el agua y decidimos nacer muy lentamente. Bien, este poema, que como digo es un poema de juventud, me parece que siendo el primer poema del libro reúne muchísimos de los elementos de los que he hablado en mi propia lectura y asistimos, digamos, a una especie de concreción total del ciclo vital. Nacemos, como dice, decidimos nacer muy lentamente, asistimos después a la vida y llegamos por fin a la muerte. Y ese poema me parece que reúne muchos motivos de los que vengo hablando. Así que, bueno, con estas pequeñas pinceladas que son mi lectura de estos poemas, doy la palabra a Carlos y le agradezco muchísimo que estés aquí. Muy buenas tardes. Quiero, antes de compartir con ustedes algunos poemas, agradecer al Instituto Cervantes por su hospitalidad, a la subdirectora de Cultura, Raquel Caleia, a la Embajada del Perú en España, Alonso, gran amigo de muchísimos años, casi 40 años estábamos recordando ahora, casi 40 años, y a Marta por sus palabras tan reveladoras y que realmente me han sorprendido y han abierto luces o caminos en mi escritura. Incluso yo siento muchas veces cuando observo mis poemas que no nunca me he sentido tan cerca de Vallejo, en realidad. De los dos grandes poetas peruanos que son los que inician la modernidad, César Vallejo y José María Eguren, yo siempre he sentido que de alguna manera pertenezco más a la afiliación de Eguren, pero sin duda Vallejo es una lectura capital y probablemente fue el primer poeta que leí. Ahora casualmente estaba escribiendo un texto porque voy a presentarlo en una jornada y es un texto sobre Vallejo y recordaba mi descubrimiento de Vallejo que fue el último año de secundaria en el colegio. Bueno, esta antología que se llama 99 Púas en realidad es una antología de 99 poemas, cada poema efectivamente es una púa y creo que la púa que significa un elemento punzante, cortante, agresivo y a la vez defensivo y que se interna en la carne y se interna en la propia experiencia y en uno mismo revela un poco mi concepción de la poesía. En realidad, cuando yo escribo, muchas veces no sé exactamente lo que hay detrás del poema y creo que casualmente eso es la poesía. La poesía más que explicar, más que responder preguntas, más que esclarecer, lo que hace la poesía es señalar que algo inquietante, algo desconocido, algo que nos excede, algo que no llegamos a entender del todo está allí y que de repente nos gobierna. Eso es la poesía para mí desde que comencé a escribir casi y ahora que ya tengo 65 años, casualmente este 2018 son 40 años de la aparición de mi primer libro, siento que en esa concepción y en esa mirada de la poesía no he cambiado. Voy a leer unos cuantos poemas y después podríamos, creo, dialogar, conversar. Y voy a leer uno primero que tiene un hilo narrativo a pesar de ser una historia un poco equívoca, extraña y que es al mismo tiempo un arte poética y se llama En grandes letras de oro. Está en un libro titulado Aquí descansa nadie que fue escrito en los años 90 del siglo pasado En grandes letras de oro Tú, que aún tienes sangre y voz cuéntame la historia que merezco Escrívemela en grandes letras de oro Yo regresaba tarde esa noche y en la calle desierta Iluminada apenas por la luz rosada de las lámparas y los reflejos de los charcos Estaba una mujer Nunca he podido recordarla con exactitud En mi memoria suele cambiar de rostros y vestidos y solo su cuello helado permanece Tampoco sé por qué lo hice Supongo que todos vivimos persiguiendo un fulgor Y cuando al fin tropezamos con él Sencillamente enloquecemos Así debió pasar conmigo Desperdé al día siguiente Con la cara cubierta de arañazos Y una cadena de oro Acerrada a mis manos Como si estuviera cocida No me considero un vulgar ladrón Soy un buscador de oro Un minero que ha renunciado a abrir la carne de la tierra y prefiere cavar sus túneles aquí en la soledad de las calles Mi tarea no es fácil Reconozco que para obtener mi oro produzco dolor He rasgado orejas He cercenado dedos para conseguir un extraño anillo He quebrado cuellos He arrancado dientes luminosos Perdónenme, víctimas queridas Y consuélense si algo les sirve Porque en todo este tiempo no he podido endurecerme Jamás he vendido el oro que recojo Guardo cientos de sortijas Collares, escapularios, pulseras, guardapelos Dijes que son flores, volutas, labios, ojos, insectos El oro es mi dolor en el costado que solo puedo aplacar cuando lo contemplo El oro es mi aire y mi danza solitaria Y mi áurea edad que cada noche recupero A veces pienso en el destino de mi tesoro Creo que al final Cuando tenga el material suficiente Haré una estatua idéntica a mí Toda fulgurante de oro puro Y en una barca me alejaré para arrojarla al mar No me importa que nadie pueda verla Me basta saber que allí en el fondo Amada por las aguas durará para siempre El poema Unas tan frágiles estrellas Esas tan frágiles estrellas que volaban anoche innumerables Como los ángeles postreros que siempre estuvimos esperando Eligieron entre todas las ventanas del mundo La tuya sola abierta Bienvenidas, les dijiste Pasen un rato a descansar Sé que su viaje ya dura demasiado Deshilachados están sus vestidos, alas, corazones Siéntense conmigo que yo las cuidaré Pueden dormir si quieren o apagarse Pero deben ser sordas las estrellas Pero debemos ser dioses malignos para sus ojos incomprensibles Porque no cesaban aterradas de volar Y no les importaba incrustarse en los muros O en los remolinos del aire Huyendo de tus manos enfebrecidas Esas tan frágiles estrellas Que volaban anoche Y que equivocaron entre todas las ventanas del mundo La tuya sola abierta Están ahora rotas en tu vaso Con su carne aún en llamas Esperando que bajes los labios Para morir contigo El poema Asimetrías Uno En la calle empezó a seguirme un eco Era oscuro Era oscuro Y Carlos, Carlos, Carlos Repetía como si se tratara de un disparo Tú me dijiste Preguntó Yo nunca había visto un eco Era hermoso Con sus ojos desmesurados De pozo o espejo Y su garganta descendiendo Por un desfiladero Crecía y disminuía Y saltaba de una pared a otra Como una cabeza de mercurio Porque si es así Así, así Tendré que amarte, amarte, amarte Y regresar siempre a ti No quiero que me ames Contesté Nunca me busques Nada le preguntes a la voz de mis pensamientos Bástate tú Salta Ahógate Repítete Dos Un eco es un erizo Que solo dice erizo, erizo, erizo Como si fuera la única palabra de amor Un eco es carbatúneles Buscándote en un jardín nupcial No En un jardín de miedo No En un jardín de sueño Tres Una noche vino un eco A acostarse en mi cama Era helado Y hacía crujir sus dientes Amame, amame, amame Reclamó Entonces lo acaricié Y comprendí que para un eco El amor es el lugar En el que desearía quedarse Daría todo por besarlo Con sus labios transparentes y hambrientos Por arañar su pared Con sus uñas metálicas Como si fuera una espalda Pero siempre hay una desproporción Entre un eco y su destino Y cuando llega Tiene ya que regresar Por eso un eco Solo puede ser promesa Inminencia Desborde Inquietud Es la pura anticipación del silencio Que florecerá Cuando se haya perdido Cuatro Comí un eco de carne Yo lo masticaba 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 Como si fuera de vidrio O de aire O de ciegos Ruiseñores Gritaba Y manchaba el mantel Torcía los cubiertos Y los llenaba de ruidos Pero yo no lo escuchaba Después bebí vino Y dormí Por tres días Cinco Corté Un eco En dos Era hueco Y contenía siete Hirientes Nibios Turbios Dulces Milagrosos Erizos Solos Ecos Brillaban Sus cabezas Encendidas Y una a una Las fui soplando Hasta apagarlas De el libro Una mesa en la espesura del bosque El poema Cazar truenos Voy a cazar truenos Las trampas son para los machos Y los lazos para las hembras Voy a retorcer su carne encendida Excavaré el aire para encontrarlos Las paredes dentadas De las montañas Aún no sé Lo que es cazar Y si me pidieras que te explicara Por qué debo buscarlos Te diría que ellos son El cumplimiento De mi pérdida Adiós Ves el espacio ausente De mi brazo Y déjame tu insensibilidad Ella es como los truenos O la música de los huesos Deseame truenos ballena Y mórbidos truenos de marfil Truenos madre Con sus alucinados Truenos hijos Concédeme El frío amanecer Y la misericordia De los arpones El poema Arrojo En mi escritorio Hay una piedra Que me mira con su único ojo Completamente solo Un día Dejó su naturaleza Y por una razón inhumana Se detuvo conmigo Vuelvo de trabajar De comer O de dormir Y alargo la mano Para reconocerla Allí está la piedra Enamorada en la disposición Que tiene para mí Porque la disposición De una piedra Es su arrojo Y su arrojo Es ser un animal Salido Del mundo Tomo la piedra Y la estrello En los cristales Abiertos al frío Resplandor De la mañana Salto Y mientras caigo Me pregunto ¿Quién tocará Primero El suelo El poema Dormir en esta caja Uno Duermo en esta caja Cierro los ojos Y los puños Y aprieto pájaros Hasta volverlos Una anticipación De sangre Tibia Y plumas Guardo en esta caja Mis brazos Y mis piernas Oprimo el vientre Para así caber mejor Apago el corazón Envuelvo En filamentos de oro Sus latidos Dos Duermo en esta caja O esta caja Duerme en mí Entre nosotros Hay una igualdad De madera y carne Un vértigo Que nos confunde Hasta hacernos Indistinguibles Abro y cierro Cada noche Esta caja Y es como si En una música De vértebras Me abriera O me cerrara Giro el triángulo De hierro De la cerradura Le doy Infinitas vueltas A la llave Y luego me la trago Para protegerla Tres Dios Me mira En esta caja Dios Debe acercar Sus oídos A las paredes De madera Para escucharme La tapa Es un cielo Horadado De estrellas Y no sé Si bajo O subo a él Adentro Hay terciopelos Que se erizan Con mis pisadas Hay peldaños Hay blancos Y ciegos animales Que cuelgan Como guedejas Y acercan Sus amorosos Hocicos Yo atravieso Cámaras Y bosques Salto piedras Desbocadas Vuelo riscos Hasta encontrarlas A ustedes Mis esposas Con sus cabezas De cabra En vistiendo La noche Y leeremos Unos dos poemas Unos dos más Vamos a leer Uno de mis poemas Preferidos Que se llama Siempre es al sur Este poema Cerraba La primera reunión Que hice de mi poesía Y que apareció El año 94 Bajo el título De lejos de todas partes Creo que ese es el libro Que he estado escribiendo A lo largo de 40 años Un solo libro Lejos de todas partes Este poema Cerraba Esa reunión Y En algún momento Si es que vuelvo A Cerrar Y a reunir Otra vez Toda mi poesía Voy a hacer Que ese poema Además de estar En el lugar Que le corresponde Vuelva a cerrar Todos Los poemas Restantes Siempre Es al sur En realidad No sé Que hay al sur Pero hacia allí Vamos Siempre Has sido Al sur Para ti Y porque Siempre Has sido El sur Lo has amado Tú le entregaste Flores Cada repetida Primavera Para que adornara Las latas De su casa Le escribiste Tus mejores cartas Y poemas Donde nada Le decías O apenas Le decías Que el amor En el sur Es una cueva Y un tiznado Cisne Y el rincón Donde vigila Una luna De palo Y alambre Al sur Al sur Puedes golpearlo También Perderlo Si quieres En un taxi Perdido A medianoche Encenderlo Con las luces Y pétalos De las últimas Calles Y apagarlos Después Dormirlo Trizarlo De piedras Y de voces Ocultarlo Como a una joroba O a una Enfermedad Pero nunca Olvides Que todos Los trenes Que corren Atropellando La noche Con sus silbidos O los ríos Que merodean Buscándote Vienen Desde el sur Y son del sur Las botas Decepcionadas De tus leguas Tus palabras Que tuercen A la hora justa Las conversaciones Los olores Más secretos El anillo Que llevas Como una prueba De miedo Fidelidad Los hilos Vivos Con los que Coces Tu ropa Tu puerta Abre al sur Tu cama Duerme Para el sur Los labios Que vuelan Fríos Y partidos Te besan Desde el sur Y más adelante Si en un girón De carne O en un hotel Al fin O en una lengua Postrera Descubres Que en el sur No existe Secreto No te entristezcas Solo abre la ventana Y escribe En la noche estrellada Que el sur Fue tu empeño Y tu orgullo Y tu amor Y que estar en el sur Fue suficiente Un poema que se llama El talento Y el amor Está en mi libro Cielo forzado Un libro escrito En los años 80 A las 7 en punto Después del llanto Helado de mi perro Desde hace 34 años Cierro la peluquería Me reúno Me reúno con ese animal Y voy barriendo Todo el pelo Acumulado En el día Odio El espejo Desportillado La navaja Insensible El olor dulzón Del cabello Sin lavar Envidio Los ojos Desolados De mis clientes Las marcas Secretas Que diferencian Sus cabezas ¿Por qué Entre todos los talentos No me tocó el amor? Camino dormido Sosteniendo una tijera Y duermo Porque gira esta silla Y mi corazón Es una correa De afilar Interminable Me hice Peluquero Por fatalidad De tanto cortar pelo No aprendí A cegar Las cabezas Y a ver Si ya terminamos Y después De mi último libro Que se llama La espalda es frontera Voy a leer dos poemas Y con eso termino El primero Que casi tiene Una atmósfera De película De David Lynch Se llama Si encontrara Una moneda Si esta mañana Apareciera Una moneda En mi mesa De noche Compraría Setenta centímetros De cuerda Setenta centímetros Mide exactamente Mi brazo Y cada uno De los pasos Que necesito Para salir De mi casa Afuera Afuera Mis botas No dejarían De resonar Me sobrecogerían Las calles vacías El sol brillando Invertido En una moneda Perdida En el pavimento Si recogiera Esa moneda Podría comprar Una hogaza De pan Con el pan Entendería Mi hambre Y con las migas Restantes Podría alimentar Ratas y palomas Que me seguirían Como a un pastor Una paloma Traería una moneda En el pico Como si se tratara Del fin De un diluvio Una rata Atravesaría Toda la ciudad Mordiendo una moneda Sucia Para tentarme Si yo aceptara Las dos monedas Me alcanzarían Para una aguja O una bala O unos labios Para restañar Si cosiera Tus párpados Con la aguja Fortalecería Tu mirada interior Si hundiera Si hundiera la bala En tu frente La volvería Un jardín Si restañara Tus labios Con mis labios Nuevos Recibiría a cambio Una moneda Que me permitiría Adquirir Una entrada Para el teatro A las siete Sería el único Espectador En la sala A las siete Se apagarían Las luces Y se recogerían Las cortinas Que son serpientes De tela Mis dientes Castañarían Y se asombrarían Mis ojos Enamorados De la única actriz Si la única actriz Me pidiera una moneda La buscaría Inútilmente En mis bolsillos Mi sonrisa Valdría La ausencia De la moneda Y hallaría En cambio Setenta centímetros De cuerda Para ofrecerla Setenta centímetros Mide exactamente Mi brazo Extendido Con el que Te voy a golpear A ti Incrédulo No sé si para Desesperarte O purificarte Y para terminar Marta se Refería A las filiaciones A las madres A las abuelas Un poema Dedicado a mi madre Es un poema Bastante duro Yo he tenido En algún momento Una relación Áspera Difícil Con mi madre Indudablemente Ella Ya no está En la realidad Todavía vive Y no ha leído Este poema Y No lo leerá Nunca El poema Se llama Dos madrastras Dos madrastras Llamaron a la puerta Con desesperación Y me dijeron Al unísono No tenemos Donde ir Déjanos quedarnos Contigo Podemos barrer Toda la noche Y surgir Tus calcetines Sabemos Cocinar Platos Inadmisibles De madrastras También canturrear Viejas canciones Para dormir Con esa voz De largos pozos De vino Que brota En nuestras Gargantas Lucían Enjutas Y era difícil Reconocerlas En sus viejos Trajes De un tiempo Prohibido Pero las dejé Pasar En un acto De justicia Filial Cuando nací Primera madrastra Tenías 23 años Ayer cumpliste 81 Y cada día Que pasa Te pareces Más a mí Casi Podría decirse Que somos Una sola cabra Con las ubres Colmadas De leche Mezquina En cambio Tú Segunda madrastra No tienes edad Te quedaste Inmóvil En 1952 Físicamente La desproporción Nos distanció Y fuiste Empequeñeciendo Espiritualmente Siempre Me excediste Y terminaste Ocupando La noche Inmensa En la que Permanezco Inmune A todos Los cambios Ustedes Dos madrastras Son mi error Ustedes Son mi ensalmo A la hora decisiva De la fiebre Cuando no consigo Dormir Y me ropan Con sus dedos Llenos de agujas Para tranquilizarme Lo que seré Ya fui Y lo que fui Es una nítida mañana En la que llegaron Dos madrastras Para decirme Vivamos Los tres juntos Una Exigua Vejez Muchas gracias Gracias Bueno Muchísimas gracias Carlos Por esta lectura Tan emotiva Con ese cierre Además Maravilloso Ahora Tenemos un ratito Para Conversar Con Carlos Yo Animo A Que Ustedes Comenten Pregunten Sí Por aquí Espera Que Un micrófono No va Nada Sí Señor López De Grori Tenía una curiosidad Cuando usted dice Que es más familiarizado Con la poesía De Guren Con la de Vallejo Me imagino Que lo dice En clave Limeño Porque La cadencia La música De su poesía Me parece Tiene justamente La musicalidad De Guren Y en ese sentido Guren Es el poeta Limeño Por excelencia En cambio Vallejo Es mucho más rocoso Santiago de Chuco Es la sierra De la libertad Se nota Un carácter andino Incluso su crudeza El dolor En fin La melancolía Propia del hombre Andino Del serrano Entonces Quizás En ese sentido Usted Es sobre todo Un poeta limeño Quizás Bueno En realidad He nacido En Lima El primer Poeta peruano Que conocí Y leí Profundamente Fue César Vallejo Después Por una serie De circunstancias Personales Dejé el Perú Y Salí A estudiar Literatura Fuera Yo estudié Literatura En Colombia En la Universidad Javeriana Después de un Extraviado Paso por la medicina En realidad Si pensé En algún momento Estudiar medicina Y Cuando retorné Al Perú El año 78 Recién Empecé A Leer En realidad Profundamente Poesía peruana Yo conocí Algunos poemas De Guren Que eran los poemas Que estaban En los libros Escolares De texto Pero a Guren En realidad Lo conocí A fines De los años 70 En que lo leía Conciencia Y es un Autor Al que De vez en cuando Regreso A Vallejo También Creo Que Mi vínculo Mi contacto Con Guren Está En esa Opción Por construir Un universo Imaginario Un universo Que recoge La realidad Pero que es Un universo Que está De alguna manera Lejos De todas partes Un universo Que tiene Una serie De figuras Una serie De presencias Una serie De personajes Pero que es Al mismo tiempo Un universo De niebla Y un universo Que es bastante Violento Bastante perverso Porque nos han vendido Un poco La idea De que Guren Es una especie De poeta infantil Pero en realidad Guren Es uno De los poetas Más crueles Y perversos Que podemos Encontrar En la Poesía Peruana E incluso Latinoamericana Y si lo situamos En su tiempo En realidad Fue bastante Transgresor En muchísimas cosas Pero Pero si Es cierto También Que Guren Cuidaba La musicalidad Exploraba Digamos Distintos Registros Sonoros Y eso Si está En mi Poesía Ahora Creo que Ningún poeta Peruano Puede Dejar de lado De ninguna Manera A Vallejo O a Guren Incluso Aunque No los leamos Están En el lenguaje Están En todos En todos Los poetas Pero El mismo Emilio Adolfo Westphalen Decía Que uno O sigue El camino De Vallejo O sigue El camino De Guren Él decía Y Emilio Adolfo Westphalen Westphalen Es otro De los poetas Que para mí Digamos Es una figura Tutelar E importante Él Se reconocía A sí mismo Como Gureniano En ese sentido Sí Y bueno Soy Limeño He vivido En Lima Sigo viviendo En Lima Padezco Esa ciudad Sí Y probablemente Allí me van A incinerar Porque yo No quiero Que me entierran Sino que me incineren Le tengo terror A la descomposición ¿Qué tal? Buenas noches Quisiera hacer una pregunta Respecto a también Lo que comentaba Marta Que se refiere Un poco Sobre Esta obsesión Que tiene Con los números Y en todo caso En especial Con el tres En el penúltimo Poema Que recitó Mencionó Habló Sobre 70 Pasos 77 Horas Los 70 Centímetros Y luego también En otro problema Pude escuchar El número tres Estos números Me hacen pensar Mucho en lo que es Por ejemplo En el caso del tres En la trinidad Podría decirlo En el caso del siete Es el número De Dios que dicen Porque en el séptimo Día descansó Entonces Ante también La inquietud Que usted presenta Sobre la concepción Sobre el ser humano Como el ser concebido En este caso Quería saber Qué vinculación Tiene mucha su poesía Tiene vinculación O considera mucho La religión En este caso Al realizarla Si usted es religioso En todo caso Y bueno Qué quiere decir Con estos números ¿No? Eso quisiera saber Bueno No soy muy religioso En realidad Y es cierto Que tengo Una obsesión Por los números Y especialmente Por los números Impares Mi número Y creo que cada persona Tiene un número Incluso cada persona Tiene un ritmo vital El número Para mí Que me define Y que es El número Además de la síntesis Porque primero Viene la unidad Luego El dos Que supone el conflicto Y finalmente el tres Que es la síntesis Para iniciar Una nueva lucha Y seguir adelante Efectivamente El número Que siempre Ha estado Conmigo Es el número Tres Muchas veces En muchos libros He jugado Con el tres Por ejemplo Marta Mencionaba Un poema Que se llama El talento Y el poeta En el que Se refería Al número tres Tres meses Antes de nacer Hablaba de un Catorce de septiembre Y son exactamente Tres meses Antes del catorce De diciembre Que es mi fecha De nacimiento Y mi fecha De cumpleaños Siempre Los números Han estado Presentes En mis poemas Y siempre He buscado Que Mis poemas O mis poemarios Tengan un número Impar De poemas Nunca He escrito Un poemario O nunca he publicado Un poemario Con Un número Par De poemas O bien En general No hay que escribir Más Sino Lo mejor Es simplemente Decapitar Algunos de ellos Pero siempre Son Impares Los números Que a mí Me acompañan Me gusta el tres Me gusta el siete Me gusta el trece Son los números Que siempre Me acompañan Noventa y nueve Púas Indudablemente Es un libro Que recoge Noventa y nueve Poemas Un número impar Además El noventa y nueve Y el treinta y tres Es un libro Que tiene Digamos Una larga Carga cultural Y una serie De resonancias Muy Muy importantes ¿No? He también También He escrito Hasta el momento No valen Rediciones Ni antologías Un número impar De poemarios Y me voy a detener Al final Espero Bueno Uno nunca lo sabe Porque a veces La poesía no regresa O de repente En cualquier momento Pasa algo Y simplemente Uno desaparece Pero me gustaría Dejar al final Trece o quince poemarios Pero entonces Cuando salga el número catorce Ya tienes que estar Corriendo pensando En el número quince Exactamente Por eso es que siempre Cuando estoy en un número par Estoy adelantando el impar Pero así es Don Pablo Buenas tardes Usted en su poema Este Cuando ha estado leyendo Mencionaba el número El número tres El triángulo Hablaba de la De la cultura Paraca O Nazca Luego La mirada al sur Decía También La piedra El oro Algo así Como una cosmovisión Diría yo Entonces Entonces usted cree Que la poesía Del Perú Es un misterio Escondido Bueno Cualquier poesía En cualquier lugar Es siempre Un misterio Escondido Y es uno De los grandes Misterios Que tiene El 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 Hombre Que tiene Las sociedades Que tiene La cultura Si Creo Que Es Tarea De la poesía Auscultar Introducirse Explorar Esa zona Misteriosa Que tenemos Nosotros Y también La poesía Es un Lenguaje Misterioso Porque Rompe Digamos Con todos Los lenguajes Oficiales Con todos Los lenguajes Degradados Con toda La inflación De la palabra Y También Es un misterio Porque la poesía Vive en un Mundo Y en un Círculo Muy Cerrado Llega A muy pocas Personas Y eso está Muy bien Creo En realidad Lo importante Es que llegue A unos pocos A unos pocos lectores Con que sean Unos cuantos Basta Cuatro Cinco Seis Por ahí En la mañana Estábamos Conversando Con Un amigo Poeta Peruano Martín Rodríguez Gaona Y él Citaba Paun Y decía Si un poema Llega A 27 Personas Ese poema Cumplió Su razón De ser En la tierra Y en el mundo Y par también Número 27 ¿Alguna? Sí ¿Se oye? Sí, sí Se oye Sí Gracias por Compartir Los poemas Con nosotros Yo quería Preguntarle Frente a 99 Púas Si usted Al repasar Todo esto Siente Quizás Ese deslumbramiento De encontrarse Ante Un grueso De una obra Y si usted Se siente Quizás Observado Por el verso Cuando Quizás Ocurre Que el verso Se convierte En algo tan libre Que ya es libre De usted Que ya está Completamente Suelto ¿Qué se siente? Gracias Bien En realidad Ha sido Una 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 experiencia Un poco extraña Hacer esta antología Porque a diferencia De muchísimas antologías Donde normalmente Las hace una tercera persona Y uno puede estar de acuerdo Con los poemas Que eligió En esa persona Ese antologador En este caso Yo he elegido Los 99 poemas Y quise que fueran Poemas De todos mis libros Entonces Eso me llevó A releer Todos mis libros Porque normalmente Uno Creo que eso es bastante frecuente En los poetas Una vez que uno publica el libro Los deja Y es preferible No leerlos O a lo sumo Leé Algunos Que son normalmente Los que suele leer En las lecturas públicas Que siempre uno Tiene preferencia Por unos cuantos Unos pocos poemas Pero tuve la oportunidad De ver De releer Todos Todos mis libros Y efectivamente Me sorprendí Y me sorprendí De los primeros Libros Yo Tenía un recuerdo Vago de ellos Pero A veces uno siente Que En los primeros libros Se escribía mejor Y que después O tal vez Digamos Tenía menos 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 Conciencia Más 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 libertad Ahora Por otro lado Y yo siempre Lo repetía Y ahora Leer Totalmente Todos Mis poemarios Porque leí Todos Los poemas Si Creo Que He Elaborado A lo largo De 40 años Ya Un poco más Porque en realidad Los poemas Del primer libro Son anteriores He elaborado Un solo libro Un solo libro Que va a tener El título Bueno que ya lo tuvo Alguna vez Lejos De todas Partes Y Si yo siento Que Es Esos poemas Me miran Yo diría Sí Afirmativo Rotundo Sí Porque En mi poesía Yo He Ido Construyendo Una vida Un personaje En mis poemas Al margen Digamos De las referencias A los números Hay referencias Siempre Al paso Del tiempo A la edad En la que Fueron Escritos Los libros Mis poemas No quiere decir Que cada uno Este fechado Pero yo señalo Y Muchas veces Se marca La edad Se marca El tiempo De escritura Y es El mismo Personaje A veces Bajo la Forma de Carlos A veces Con las Iniciales A veces En otras Máscaras En otras Presencias En otras Figuras En otras Entidades Que va Reapareciendo Y es un Personaje Que Realmente No sé Cómo es Tampoco Algo Curioso Me ha Sucedido Hace Poco He cumplido En diciembre 65 Años Y Mi hijo Cuando cumplí 65 Años A él Le gustan Bastante Las cosas Gráficas Creativas Y trabaja Mucho Con las Imágenes Tomó Una Fotografía Mía Y La fotografía Que está En este libro También es De él Que la tomó Aquí En España Y En la Fotografía Que aparece Velada Al fondo Está Atravesada Por Un Un Verso Que está En uno De De los De mis De mis Primeros Libros Y que además Lo usé Como una especie De advertencia O de arte Poética Y que se llama El oído Que se interna En la pared Entonces Está mi foto Y sobre eso Está escrito La foto Aparece velada Indudablemente Hay que verlo Es difícil describirlo Porque en realidad Es para verlo El oído Que se interna En la pared Y detrás Está una figura Velada Una Una identidad Esa pared Ese otro lado Y en ese otro lado La presencia En ese otro lado El yo En ese otro lado El mismo cuerpo La misma identidad O las muchas identidades Creo que es Lo que está En mi Poesía Si llego A publicar También Lejos de todas partes Nuevamente Aparecerá Esa Esa imagen Y que Simbólicamente Me la ha dado En diciembre Del año pasado Indudablemente Él Él lo hizo Así No con una intención Reveladora O significativa De la escritura Pero yo ahora La tengo colgada En el escritorio Y miro Mi rostro Cubierto Por esas palabras Y entonces Soy yo Cubierto Por mis poemas Bueno pues Sí Muy buenas tardes Señor Que le doy Gracias por Con La lectura De sus De sus De sus poemas Bien Voy a reconocer A usted Le voy a reconocer Que tengo una Ignorancia Salvo el caso De Vallejo Que obviamente Todos conocemos De la poesía Peruana en general Desgraciadamente En España La poesía Peruana Creo que es Una Enorme Desconocida No deja de ser Significativo Sin embargo Muy agradable Y muy significativo Que El nuevo Agregado Cultural De la Embajada De Perú Haya iniciado Su Andadura Por decirlo así Con un acto Como hoy Que es un acto De poesía Y eso me da Esperanza Y alegría De que podamos Empezar a conocer Un poco más La poesía De La poesía De Perú Que Que sé que es Amplia Y Y Muy buena Mi pregunta En este sentido Como ignorante Insisto De la Poesía De Perú Es si usted Ha tenido alguna Influencia De poetas Españoles En general No sé Si la poesía Peruana Digamos Ha bebido Alguna fuente De la poesía Española Bien Probablemente En el caso De algunos Poetas Particulares Si Habrán Seguido Y Habrán Estado Muy interesados En La poesía Española En realidad Yo no conozco Mucho La poesía Española Reciente Indudablemente He visitado Y revisado Algunas Antologías Y Me he quedado Bueno Indudablemente Cuando estudiaba En la generación Del 27 Y En Algunos Poetas Que Aparecieron Bajo el rótulo Ese De los Hasta los novísimos Creo que más o menos He leído Y conocido Pero no conozco En realidad La poesía Posterior Tengo Sin duda Alguna Alguna Antología He revisado Algunas voces Pero tengo más Una impresión General Que El conocimiento En profundidad De la obra De algunos Poetas Algunos poetas Españoles Si he leído Más o menos Ahora Creo que En la poesía Peruana La poesía Española Fue Muy importante Hasta la generación Del 50 La denominada Generación Del 50 Pero luego A partir De la generación Del 60 Muchos De los referentes Poéticos En la poesía Peruana Y también En la poesía Latinoamericana En general Se Vincularon Con la poesía En lengua inglesa Con la poesía Anglosajona Y creo que todavía Tiene bastante Importancia En ella Ahora Ahora En este mundo Actual Con internet En realidad Cualquier poeta Tiene Referencias Y textos De todas Partes Ya no hay Un centro En realidad Creo Pero sí Que la poesía Peruana Es una poesía Muy vigorosa Es una poesía Muy diversa Y Bueno Es importante Pues que Que nos Que nos Conozcamos Pero en realidad Tampoco entre los Países latinoamericanos Muchas veces Con la excepción De las grandes Figuras Digamos Que Capitales Importantes Y que muchas veces Son poetas Que ya han fallecido Tampoco nos conocemos Uno no conoce mucho La poesía Que se hace en este momento En Chile O en O en Colombia O en Venezuela Bueno Conoce algunos poetas Pero En realidad Sí creo Que Estas Lecturas El hecho De que haya aparecido Bueno Una antología De todas maneras Significa que Por lo menos Uno podrá llegar A unos 10 O 27 O 99 Confiemos Lectores Uno por cada púa Muy bien Pues tenemos Que cerrar aquí Muchísimas gracias Carlos Y gracias A todos Y a todas Por venir Muchas gracias